Hola, bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy vamos de viaje, vamos de paseo a Mazatlán, Sinaloa y aquí están las gemelas, pero les voy a decir una cosa, que creen que pasó, todos los días, todos los días, parece que se ponen de acuerdo para venir iguales y a mi no me invitan, o sea, mira viene de vestido rojo pero yo no vengo, ayer también se fueron las dos de la blusa del mismo color y pantalón roto y tenis blancos y bien el nice todo y yo así como que no me invitaron, no me avisaron, o sea, dije yo, ¿por qué no me dicen para vestirme también? y se preguizas, o sea, pero no me dicen, yo quiero andar con esto si, tenemos que comprar ahorita un si, tenemos que comprar ahorita un si, yo quiero no, no me invitan no, no me invitan mira, son lindos es que yo me puse yo ando así de chor, negro, y me puse esto que haría porque ahorita está en frío y eso y miren ellas de vestidito rojo, o sea, no me avisaron no, me siento como eso de la película de chicas pesadas, van todas de rosa y no te van a decir rojo y así, entonces, no me avisan la próxima, es que yo te dije, te tenés que comprar un vestido rojo si, pero no quiso, no comprarla no lo compraste, ella no quiso comprarla si, y yo ayer lo compré que mentira fuiste a verlo o no fuiste a verlo pero no, o sea, no me dijiste cómpratelo porque vamos a ir de rojo mañana es que no, yo no sabía, ella, a ella echarle la culpa porque yo sabía lo que tenía mañana vamos de tal color y yo me acomodo a ver donde encuentro mis trapitos ahí yo desde el salvador traía este vestido, ella lo compró ayer pero justo en la mañana andaba otras ropas, no sé si te diste cuenta cuando ya íbamos a salir dijo no, y se cambió espera, te copio de ella, le gusta copiar ay no, mira, y luego ayer, que me explican el pantalón roto igual, la blusa el mismo color pero era exacto el mismo color y casi la misma, o sea igualito son casualidades de la vida y yo, y yo, y yo iba con una blusa roja y el pantalón no la roto hoy si tenías que poner esa blusa roja, pues si ayer no me dijeron no, pero hoy vamos más así yo la habia lavado y la habia secado con un abanico y hoy me la habia puesto otra vez para la próxima pero si, para que si se fijó desde anoche te fijaste que yo iba a venir si, pero ayer a que hora, las once, doce de la noche corta, lo hubieras lavado vamos pues, nos va a dejar de ir ay no, nos vamos nos vamos o nos vamos por aquí, por acá, por acá ay no, que gordos me caen, miren ay mentira esa frase de decir que gordos me caen es bonito, es de broma, no, no crean que como dice mi tía, me caen tan gorda y aparte bien delgadita, si, ya es así bien nice si, siempre andan así bien nice y todo hola, miren, ya estamos arriba ay como se sienten? bien, ay yo bien aquí relajada ya mire, estabas platicando, primero el show aquí era que yo no te voy a dejar dormir y ahora pero ahora miren ya pusieron la tele jajaja y mas que voy campan la cide ay no, eso si, no me voy a dejar dormir porque yo, a mi me gustan las películas y yo rápido me distraigo y yo la verdad no las pelo porque como no me gustan las películas y yo la verdad no las pelo porque como no me gustan las películas uuuuuh ya valió ya haría dormida miradas bien descenido yo me haría dormir como aaaah ahí está ¿puedo? no mires eso estaba tremendo un bebé estaba teniendo un bebé yo nomás miro no dandos un beso y que no mires eso ay mirala cambio bueno si es una que no me gusta entonces si me voy a dormir Ojalá que sea una canamá Sí O si no, yo no la dejo dormir A dormir voy a ir a más atrás Ay, no No, no Ay, no, eso no es aburrido Ay, no, qué aburrida No, también no vamos a dormir ningún día No Porque cuando yo voy a El Salvador ¿Cuándo me han visto durmiendo? No Nadie me ha visto dormir Sí, ahí está Bueno, pues Sí, dormí Yo creo que es de las bocas ¿Qué te dicen? Ah, que hora de dormir la alondra Hasta sí, está ¿Qué? Sí, ahí no ¿En serio? Para que vean como soy realmente Le aseguro tú duermes como princesa Le aseguro tú duermes como princesa Yo Y el pelo La verdad, la verdad Ay, te enseña Para que me conocen como soy Ay, no Ay, ya Yo no sabía qué chistía eso Ay, esta dormida me ve bonita Una princesa Para ir a una dormida Verme como ella No, la verdad es que yo Por ejemplo, yo cuando voy a un lugar Siempre trato de aprovechar a lo máximo Y se me hace que dormir Es pérdida de tiempo para yo disfrutar Con las personas que estoy Porque sé que no las voy a ver Hasta quién sabe cuándo Entonces yo no las voy a dejar dormir Pero me he disfrutado un montón con vos Así que puedo dormir Ya me he disfrutado mucho Ya te disfruté Aquí tengo todo el año ¿Qué película es esto? A saber, pensé que sabía Pero no Ya me he disfrutado mucho Pero ¿Hasta cuándo nos vamos a voler a ver? Hasta mañana No, cuando después de que te vayas el 2 ¿Cuándo te vayas el 2? ¿Cuándo te vayas el 2? ¿Quién sabe? Ah, sí, dice Aragüen Que te vas a ir con los otros ¿Me van a pagar el vuelo o qué? Yo te invito Y vos pagas ¿Y el de las 2? ¿Las de las 3? Porque van en el combo pues Porque vienen en combo pues Y ser las 2 2x1 pues Al 2x1 Como la nebería Así es Nos vemos Ahorita venimos otra vez Bye Oigan Miren nomás Quien viene despierta Ya duérmete pues Es que me atrapa la película No la veas y ya No puede ignorarla La que iba a dormir Pero iba a dormir todo el camino Ella va a dormir todo el camino Me dijo Que no la fuera a despertar Me dijo Y mira Viene más despierta que yo Solo cierro los ojos de repente Así un ratito Y después vuelvo a ver Eso se le llama Ser chambroso Chismoso O como le quieran llamar Es que quiero conocer A Frank Churchill El de la película El de la película Si se está Ven Pa' que vean Que voy bien metida en la película Si No Pero ella se iba a dormir Llegamos Al hotel Entonces llaman esta recepción Muchas gracias Para desesperarnos Ay que emocionante Venimos ya Aquí arriba Miren Hasta donde Nos tocó En el piso Número 8 Miren Qué emoción Qué emoción Qué chido Está visto Ya llegamos Sí Ahí estacionamos nuestro carro Pero como lo traemos Ay que triste Pero es mejor Porque si vamos a conocer Andando Como en vías públicas Ay 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 A ver vamos a buscar Es el número Acá Está acá Mira Ah ok 8 2 No Es pa' acá A ver pa' acá A ver espérame Estoy perdida 8 8 Es 812 Es que aquí dice Que para acá Es del 8 al 1 Y pa' allá Yo creo que tiene que ser Ah era pa' allá Wow Miren qué bonito Qué padre Estamos a ver arriba Guau Quiero una foto aquí Aquí mira Qué padre Se mira así Todo Tal vez son como condominios Miren ya vamos a llegar Vénganse Guau Qué bonito Aquí es Sí Sí aquí es Ok Entonces Es aquí Vénganse A ver Grábame con este Para abrir Esta es la 12 812 Ahí está El número 812 Ahí está Muestra 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 Como se abre Acá La maleta Está en esta habitación Está en esta habitación Gracias De nada De nada Miren nuestra habitación Es la Y la Patmos 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 Bienvenida 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 Qué bonita Miren A ver cómo paso yo por aquí No No Esto se va a poner lista Para grabarme Y ahí Nos vamos a bañar Y la Yaqueline Qué está haciendo Qué haces Ven nomás Ella está grabando El cuarto Pero no se da cuenta De lo bonito Es que esperate Yo voy por partes Por etapas Ay Vente para acá Andale Es que está bien bonito Ay A mí me encanta Y estamos En el último Piso Y no viene Y no viene La Yaque Bueno Sí La ven de aquí Disfrutando De la vista Ya nos vamos a ir Telecomregado Que es lo bueno Descansaron mis ojos Esta es la vida Esta es la vida Que me merezco Que la pueda pagar Quién sabe Pero Me la merezco Pero una vez al año No Claro que no Al contrario Nos hace muy bien Ay Acá Ahora viene el teléfono Que se me cae Y lloro Nada Sí Sí lloro Ya ustedes lo saben Ya quedó comprobado Que sí lloro Ay no Vayan para acá Oh my gosh ¿Y será que todas Tienen así La vista para acá? No sé Me encanta A ver ¿Cómo va? Sí Bueno pues hasta aquí Va a llegar este video Y los invito Perdón A seguir mirando los videos Ya que se vienen Muchos videos bien bonitos De que vamos a andar aquí Paseando Y disfrutando El masticidad en Sinaloa Pues Nos vemos En el próximo video Bye Besitos y bendiciones Para todos ustedes Si ustedes no van a vivir En mi canal Pues el que nos vemos Claro Lo invito a suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y darle like A este video Bye Los quiero mucho